Y aquí tenemos la nominación de Pepe Gámez. Si me perdonas, Andarte, tienes que coincidir porque sucedió algo. Yo creo que Pepe no se acordaba, pero dice nada, me voy a acordar. Tres puntos a Dania por el mismo motivo de la vez pasada que pasen los que no han ido al Zoom. Dos puntos a mi tocayo, José. Motivo, lo de la vez pasada, nos cortaron esa plática porque hubo una boda emotiva y quisiera decirle más cosas. Y un punto a Raulito, misma dinámica. Voy a intentar que las personas que no han pasado muchas semanas a ese Zoom pasen. Todo bien, es parte del juego. Estará chévere el domingo decirnos las cosas bonitas, les respondió José a Pepe Gámez. ¿Qué opinan ustedes sobre esta nominación que fue con un sobre donde ellos escribieron y después fue cara a cara? Entonces ahí vemos que Pepe le dio tres a Dania, dos a José y uno a Raul. Déjenme saber ustedes en los comentarios. Sígueme en Instagram como busen22oficial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.